Hoy vamos a conocer un hermoso lugar, un lugar que ofrece una espiritualidad extraordinaria a la iglesia peregrina en la República Dominicana. El programa Reflexionando la Palabra se hará desde la Casa San Pablo, específicamente dentro de la librería de colores. Póngase las pilas, porque ya va a empezar su programa, Reflexionando la Palabra. Acompáñame, señor camarógrafo. Venga, vámonos. Saludos, bendiciones rendidas. Con mucha alegría me presento ante cada uno de ustedes, los seguidores del programa Reflexionando la Palabra, el Padre Domingo Vázquez Morales. Deseando que la gracia y la paz de Cristo estén en tu mente y en tu corazón, y que estés dando frutos de vida para los demás. Vamos ahora a conocer este hermoso lugar que se llama la librería de colores en la Casa San Pablo. Recordarán algunos que ya hicimos un programa desde la librería San Pablo. Es el mismo apóstol Pablo, pero hay variedad de carisma y de dones. Ahí como mismo dice el apóstol. Y alguien me preguntó cuando me escribió diciendo que si era la librería de colores. Le dije, te voy a hacer un programa desde la librería de colores. Y aquí estamos, dándole las gracias muy sinceras a todo el personal de la librería, a Olga Campos. Y le dije, ah, pues está campesina como yo. Y ella se llama Olga Campos. Hicimos el contacto. Yomari, que nos puso en contacto con ella y nos ayudó. Y nos da la bienvenida ya a este hermoso lugar. Y nos acompaña Rafael Santiler. Rafael Santiler, será primo de Domingo Santiler, hijos. Aquel cronista deportivo de Santiago de los Caballeros. De los 31 Caballeros, miren. Porque aquí estoy yo, que represento ese número 31. Entonces, damos la bienvenida también a Guillermo García. Me recuerda aquel pelotero que jugó con las Ailas Ibaeñas, pido. ¿Qué pasa que le hice ahí? No, no, con las Ailas Ibaeñas. Póngase al día. Guillermo García. Que van más adelante a compartir con nosotros la reflexión en torno al Evangelio de este día. Yo quiero que le demos ahora la oportunidad a Rafael Santiler. Que va a compartir con nosotros la oración de inicio de este, su programa, Reflexionando la Palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus cielos. Enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Padre, tu Espíritu, para darnos nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dos y de Santo Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Muchísimas gracias a Rafael por esa bella oración que comparte con nosotros poniendo este programa y este canal en manos del Dios Creador de nosotros. Yo quiero invitarles a los que están aquí en la librería a que les demos un pulgar arriba a los feligreses de la parroquia Santa Virginia de Centurione y a las comunidades de Jacagua, los Cazabes y el Mamey, por la buena acogida que me dieron allá en su celebración con motivo a sus patronales Santa Virginia y al Padre César, que nos recibió con muchísima alegría. Le llamé la atención porque me invitaron allí y le tocaba a la comunidad de los Cazabes y no trajeron Cazabes. ¿Cómo va a ser? No, no me trajeron Cazabes. Le dije, la próxima vez me guardan un poco de Cazabes y yo consigo el chicharrón allí en Villameña. Ya lo saben. El saludo muy especial para ellos. Y la comunidad del Mamey tiene algo en común con nosotros. Su capilla se llama San Ramón Nonato. Vamos, la payola entonces para la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes. Usted puede visitar su página web, reflexionandolapalabra.com, es de este programa, y la página de la parroquia, parroquiasanramonnonato.com. Este programa llega a ustedes los viernes a las 10 de la mañana a través de Radio María Dominicana. Llega los viernes a las 9 y 30 de la noche en Televida, el canal 41, el canal de la familia. Nos pueden sintonizar también en Teledimensión, en Enriquillo, Paraíso, Huancho y La Colonia, los sábados a las 7 de la mañana. Y en Telesur, en Las Matas de Farfán, canal 10, también los sábados a las 2 p.m. de la tarde. Y estamos en La Voz de María, los domingos a las 7 en Punto de la Mañana. Y el mismo domingo a las 9 y media en Telecotuí. Canal 31 en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Usted puede conseguir también este programa, nos puede seguir en todas las redes sociales. En Facebook, en YouTube, como Reflexionando la Palabra. En Twitter e Instagram, como The Vasquez Morales. Y próximamente, en las redesillas de las mujeres. Usted puede comunicarse conmigo también y con nosotros a través de la página web, reflexionandolapalabra.com. Puede escribirnos también con correo electrónico a devasquezmorales arroba gmail punto com. Y puede enviarnos un mensaje por WhatsApp al 829-694-1948. Vivimos el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario en el Ciclo A. Y estamos en la segunda semana del Salterio. El color litúrgico para este domingo es el verde. Y vivimos el 27 de septiembre del año 2020. El mes de la Biblia. Y San Vicente del Baúl. San Vicente del Baúl. Ay, sí. El 27 de San Vicente del Baúl. Qué buena noticia. Y también San Jerónimo. A San Jerónimo le debemos mucho la Palabra de Dios que nos ha llegado a nosotros. Y vamos a compartir, hablando de la Palabra, las citas que corresponden a este domingo vigésimo sexto. Estamos en Ezequiel, en el capítulo 18, la primera lectura. Capítulo 18, en los versículos del 25 al 28. Estamos también en el Salmo número 24. Y la segunda lectura, un texto bellísimo. Una página preciosa en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2, del 1 al 11. Y el texto del Evangelio, muy interesante. Aquel padre que envió a sus dos hijos a trabajar. Uno dijo que no y después fue. El otro dijo que sí y no fue. ¿Dónde está usted? ¿En cuánto de los dos está representado usted? En Mateo 21, del 28 al 32. Del 28 al 32. Es momento de una pausa. Sí. Porque ya Yomari nos tiene el café preparado. No se mueva de ahí, porque en breve, luego que me tome ese cafecito, retornamos con ustedes. Coop Central, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiple central. Somos el soporte de tus aspiraciones de progreso. 22 sucursales en todo el país. Y más de 80,000 asociados. Ven, hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios. Coop Central, 56 años, siendo tu solución financiera. Esto es su programa, Reflexionando la Palabra. Luego de ese rico café que nos ofreció Yomari, a quien quiero darle un pulgar arriba por ese buen café que hemos compartido aquí en la librería de colores, que usted puede visitar, estamos próximo a la Núñez de Cáceres en la Avenida Bolívar, cerca de la conferencia del Episcopado Dominicano. Usted busca Casa San Pablo y ya es facilísimo llegar aquí. Usted le dice al personal que trabaja aquí en la librería que usted vio este programa y cuando llegue aquí le van a hacer un descuento. Sí, usted verá que sí. Cualquier tipo de libro que usted necesite o artículo religioso lo puede conseguir aquí. Continuamos con ustedes. Ahora vamos a escuchar el Evangelio correspondiente a este domingo. Billy, se me olvidaba decirte que celebramos el jueves pasado la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Ay, sí, no sé por qué, era la patrona. La patrona de la República Dominicana. Tengo unas imágenes ahí de la celebración de la Eucaristía ese día en la parroquia San Ramón Nonato. Quiero pegar la parroquia San Ramón Nonato en todos los medios, que sepan que existen los mamendes. El Evangelio para este domingo está tomado en San Mateo, en el capítulo 21, en los versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después, recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó, voy. Voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron el primero. Jesús, les dijo. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora quiero que me acompañen a escuchar una reflexión que van a compartir conmigo y con ustedes, mis hermanos Rafael Santiler y Guillermo García. En lo que nos movemos a ver dónde nos encontramos a ello, le vamos a colocar a Enrique Félix y la renovación carismática católica con el lema y el valor del mes. Adelante, señor director. Estamos en septiembre. El valor del mes es palabra. Y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando. Tu palabra me da vida, me sostiene en la misión. Me dice que debo hacer ante cualquier situación. En mis momentos oscuros, ella es como una linterna. Solo tú tienes palabra, Señor, de vida eterna. Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo palabra encarnada. Con Jesús palabra encarnada, nuestra vida será transformada. Hola, agradeciendo su sintonía y agradeciendo al Padre Domingo que haya elegido nuestra librería de colores para hacer este programa. Yo soy Rafael Santiler y Guillermo García, pues, haremos esta pequeña reflexión acerca de la imagen. Guillermo. Bueno, pues, un evangelio que nos retrata a los seres humanos como somos. El Señor sabe que somos pecadores. Y por eso siempre pone ejemplos, como el de estos dos hijos, que en cierto modo cada uno se porta mal. porque el primero le dice al Padre que no, mal hecho porque está desobedeciendo al Padre. Y el otro le dice que sí, primero, y después no lo obedece. Entonces, Dios en su misericordia realmente demuestra conocer nuestras debilidades como seres humanos, nuestra naturaleza pecadora. Y por eso, al reconocer nuestra debilidad, pues, demuestra el amor que tiene por nosotros. Porque aún así nos quiere, aún así nos ama, y aún así quiere que nos haremos. Así es, Guillermo. Y me llama la atención este evangelio porque es una especie de llamada de atención que nos hace, ¿verdad? Porque nos dice que debemos estar atentos a cuando el Señor nos llama, a cuando el Señor nos solicita, que siempre, para, pues, responder y hacer su voluntad. Me recuerdo en el evangelio del martes, que se hablaba acerca de, le dijeron al Señor que ahí estaba su madre y su familiar, y él dijo, mi madre y mi familia son los que hacen la voluntad del Señor. Bueno, ese sí que Dios María es el sí que Dios espera de nosotros para que lo, para que lo, para que lo obedecamos, para que cumplamos, hagamos lo que Él nos pide, para que pongamos en acción su palabra para la extinción del reino. Eso es lo que Él quiere de nosotros, la obediencia. Y, pues, nos ayuda, este evangelio, como tú dices, a recordar que somos pecadores y que tenemos que, no ver en los demás que a los otros, es decir, porque lo cuestionan a Él acerca de los publicanos y las prostitutas. O sea, a veces nosotros tendemos a juzgar a los demás y decir, aquellos son los pecadores, no nosotros. Es decir, por estar en un movimiento como el movimiento de exclusiva de cristianidad, o por estar en cualquier movimiento de la iglesia o pertenecer a una parroquia, no necesariamente por eso estamos salvos, sino seguimos siendo pecadores. Todos somos pecadores. Tenemos esa tendencia a ver la paja en el ojo ajeno. Así es. Y a criticar. Hay algo muy interesante ahí, y es que, como tú decías, me lo recordaste, hay otro evangelio en el que Jesús nos habló de construir una casa sobre la roca. Pero, ¿cómo es lo que decías, hermano? El que construye, el que obedece la palabra de Dios, el que sigue la palabra de Dios, es como el que construye su casa sobre roca. Cuando venga el vendaval, su casa va a permanecer, no va a tener ningún tipo de daño. El que no escuche, no obedece la palabra de Dios, no sigue la palabra de Dios. Entonces, en la casa de ese, es como si fuera cualquier problema, va a destruir su casa. Entonces, aquí tenemos entonces una instancia de que cada uno de los hijos sabe lo que tiene que ser. Obedecer al Padre es obedecer a Dios. Entonces, el que dijo que no primero, y después lo obedeció, pues ese se saludó. Ese hizo lo que debía de hacer. Ese siguió la palabra, la escuchó, y la llevó, la puso en práctica. Por eso quiero hacer yo también, y escuchar esa palabra, y ponerla en práctica junto con ustedes. Esto es muy agradecido, Rafael y Guillermo, por su participación en este espacio, en este programa, reflexionando la palabra. Esperamos que no sea la última vez, ni la primera, sino que vamos a hablar más adelante de lo que ustedes me hablaban, fuera del aire, en la propuesta que tiene la librería, de un libro, o el libro del mes. Veíamos que para, tenemos un libro en el mes de septiembre, que se está destacando. Hay uno ya propuesto para octubre, que se llama Los Entresijos del Viento, nuestro amigo Freddy Bretón, el arzobispo de Santiago. Y presidente de la conferencia. Presidente de la conferencia, también que se sepa. Y también tenemos ya propuesto otro libro para noviembre. ¿Qué le parece si en noviembre nos encontramos de nuevo aquí otra vez y hablamos de la familia y de ese libro, de ese proyecto que tienen ustedes? Miren, a mí me gustaría que la librería de colores, Casa San Pablo, nos ayude para que este programa pueda llegar hasta Yabonico. ¿Usted sabe dónde es Yabonico? ¿Dónde está eso? Eso está en las matas de Farfán. ¡Ay, sí! Pregúntele al Padre Caio, por ejemplo, ¿dónde queda Yabonico? Y él le va a decir, ¿cómo puede usted ayudarnos con nosotros para que nosotros sigamos con este programa? Primero y sobre todo con sus oraciones, Rafael y Guillermo, con sus oraciones. Yomari lo está haciendo ahí a términos medios, yo creo, con nosotros. Ella va a hacerlo más, va a doblar más rodillas ahora. O también, cuando le llegue este programa por YouTube, suscribirse a él y activar la campana. Puede también enviarnos una aportación económica. Ah, bueno, hablando de aportación económica, hay un telemaratón para Televida el 4 de octubre. El 4 de octubre se estará realizando un telemaratón profundo para que siga, podamos seguir llevando el Evangelio y la Palabra de Dios con más nitidez desde Televida. Usted puede hacer su aporte en esta cuenta del Banco Popular Dominicano 26-22-858 a nombre de Parroquia San Ramón Nonato y también en el número 1-889 en la COP Central. La cooperativa tiene la solución financiera. Ellos nos apoyan a nosotros. si usted va a hacer el depósito y le piden el número de RNC, es una cuenta institucional, usted le va a decir que es el 430-07-8743. Y me lo está escribiendo ahí. Miren estas imágenes, hay libros, hay artículos religiosos de toda índole aquí. Ya lo saben, si vienen aquí, hay velas también para el bautismo, veo el botecito para el agua bendita, veo cálices, veo copones, veo camisas clericales, veo de todo. Así es que ya lo saben, usted ven aquí, si está yo, Mari, usted le dice que usted nos vio en este programa reflexionando la palabra. Entonces, le hacemos caso a la invitación del asobispo Francisco Osoria Acosta que nos ha convocado a este telemaratón a favor de Televida el día 4 de octubre de este año. ¿Y qué se celebra el día 4 de octubre? San Francisco de Asís, entonces, de 9 a 3, es el telemaratón transmitido por Televida, Vida FM, Radio ABC y otros medios, amigos y hermanos. Ustedes, si quieren más información sobre esto, comuníquese conmigo al 829-694-1948. Como dicen algunos, lamentablemente, no, no, no lamentablemente, agraciadamente, hemos llegado a la parte final de este programa, reflexionando la palabra, señalte, agradecerle aquí de nuevo a todo el personal de Casa San Pablo, de Cursillo de Cristiandad y de la librería de colores. El Señor se derrame, Enrique, abundantemente sobre ustedes, aquí en la librería y ustedes donde quiera que se encuentren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será pues, hasta la próxima semana, amigos, si así Dios nos lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!